Y vas a ver todo lo que podemos lograr con esa tontería Ejemplos Una pila de libros Una pila de ropa Una pila de bafles Una pila de... Hey pro, ¿todo bien? Soy Uce y este es mi canal de programación de videojuegos Y este es un nuevo tutorial de ensamblador ¿Y por qué tienes esa voz tan sexy? ¿Esta? Debe ser el final de la adolescencia O tal vez cumpliste 62 años ¿Conciencia? Tú también tienes una voz genial Cierra la boca y comienza de una vez Grosero Tres Dos Uno ¡Comencemos! Después de todo, ¿qué es una pila? Vámonos a la definición cotidiana Un montón de objetos amontonados unos encima de otros Ejemplos Una pila de libros Una pila de ropa Una pila de bafles Una pila de... Ya sabes El concepto como tal es que podemos apilar objetos Colocándolos unos encima de otros Y desapilar en orden contrario Tomando objetos de encima Y retirándolos de la pila Podríamos saltarnos este orden Esta restricción Pero no sería lo más adecuado O incluso podríamos ocasionar un desastre Así que mejor no lo hagan Bueno, y en ensamblador podemos simular este concepto de la pila A través del stack pointer O apuntador de pila Y es este que está por acá Que vendría siendo el registro R13 Y es un número entero, común y corriente Nuestra memoria que está acá Va a ser una gigantesca pila Y vamos a hacer un programa utilizando el apuntador de pila Inicialmente ponemos la pila en cero Y vamos a asignarle a R0 El 65 que viene siendo el carácter ASCII A Y ahora vamos a apilar el valor de R0 Con push Incluso esto lo podemos incluir en un pequeño ciclo Llamado apilar R0 la incrementamos en 1 Y hasta 70 Vamos a comparar R0 con 70 Y si no son iguales Regresa Y bueno, vamos a hacer otro pequeño ciclo Que sea de esa pilar Con pop Sacamos lo que sea que esté en la pila Y vamos a incluirlo en R1 Para romper el ciclo Vamos a utilizar el mismo registro de la pila Comparamos el stack pointer O el apuntador de pila Con el número cero Si no son iguales Pues repetimos Y aquí creamos un ciclo infinito Vamos a compilar Prestemos atención A la pila R0 R1 Y la memoria F2 El stack pointer empieza en 0 R0 vale 6541 en hexadecimal Empujamos ese valor en la pila Está correcto Incrementamos R0 Comparamos Repetimos Y vamos a ver C Y vamos a ver cómo se va llenando la pila Comenzamos a desapilar A sacar elementos de la pila Pop R1 R1 vale 45 Lo cual es correcto 44 44 43 42 41 Y terminamos Como habrás notado La pila Se resume a un número de 32 bits O 4 bytes Que cuando le hacemos una operación push Este número disminuye 4 bytes 32 bits Porque el ARM B7 es un procesador de 32 bits Y almacena en la dirección esa de memoria de la pila Almacena el registro que le asignaste en la operación Cuando hacemos una operación pop o retiramos de la pila Lo que hacemos es tomar de la memoria El valor al que apunta la pila Y lo guardamos en el registro de la operación Y la pila aumenta 4 bytes Y ese es todo el misterio de la pila Y vas a ver todo lo que podemos lograr con esa tontería Y el valor al que apunta la pila